Las chicas de Canoa hicieron lo que teníamos previsto. Sabemos que en el CEDO a 500 metros faltaron algunas embarcaciones y ya fueron bronce. Y eso sigue marcándonos y reafirmándonos nosotros los propósitos precompetitivos que es estar dentro de los Juegos Olímpicos entre el 6 y el 8 lugar. Es lo que nos hemos propuesto. Estamos trabajando si es posible que sea mejor, pero hoy nuestra proyección es estar dentro del 6 y el octavo lugar. Música Bueno, en este momento estamos haciendo la preparación para el Campeonato Nacional donde las chicas van a estar alrededor de un 90% de su puesta a punto. Vamos a hacer un ligero PDC, principalmente basado en lo que es la capacidad de row y mantenimiento de los otros valores. Después vamos a hacer un entrenamiento de altura que está planificado para del 1 al 21 de diciembre que lo vamos a hacer en Guatapé, Colombia, en la proyección. En 2021, bueno, en 2021 vamos a participar en las dos Copas del Mundo, que una es el CED y la otra es en Rusia. De ahí seguiremos después hasta los Juegos Olímpicos, donde la actuación pensamos que es una actuación sin precedentes, lo que estaba manifestando anteriormente. Estamos proyectando para estar la muchacha en el CED desde las 6, 7, 8 primeras deportistas del primer bote. Y María José estamos proyectando para la medalla. Ese es el trabajo, todavía María José debe a algunos puntos que tiene que mejorar. Para ese 200 depende mucho del trabajo en el partidor. Es lo que más está golpeando hoy, el trabajo en el partidor, que desgraciadamente no lo tenemos. Pero así todos estamos haciendo un trabajo, adaptándonos a las circunstancias y haciendo un trabajo para que sea mejor. Después de los Juegos Olímpicos hay un campeonato del mundo que va a ser en Dinamarca, en Copenhague, que también pretendemos participar. Y culminaremos el año con el campeonato suramericano que está previsto, el cual está propuesto desde este año, que era en Uruguay, etc. Tuvimos la oportunidad de que nuestra matrícula de acá en el sol de Curauma, Audo, nos haya permitido tener 11 deportistas acá. La idea es que se mantengan las tres seniors que tenemos. En el caso de que la cuna pierda, por supuesto, con alguna de región, se hace un cambio de la que le gane. Ellos lo saben y eso está previsto. Y pretendemos traer ocho chicos de la categoría sub-21, dos de cada modalidad, potenciando los Juegos Olímpicos. Estos que se van a celebrar en Cali, Colombia. Y esa es la idea hasta el momento. Damos un saludo a todos los chicos, a los chiquitines de Chile, que están haciendo un esfuerzo ante esta circunstancia que ha estado atravesando el mundo, que es bastante triste. Un saludo a ellos, un saludo a la familia del canotaje chileno, a todos los profes, a todo el que de una manera u otra esté contribuyendo a que el canotaje siga andando, pese a esta pandemia que está atravesando el mundo. Y un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos.